de la ciudad de Terebicentro. Desde el foro principal de Terebicentro, abrazo grande, nueva semana, mi querida Ali, buenos días. Robert, Yanita, amigos, saludantes, muy buenos días, bienvenidos a TBC a primera hora, con todas las noticias del ámbito local y también internacional. Con mucha buena energía, pero con mucho frío en pantalla, la ciudad de Quito presenta cuatro grados centígrados, vaya que está haciendo frío Ali, ¿eh? La sensación está en tres, algo de lluvias en algunos sectores, el clima muy variable y cambiante en este mes de julio, llueve, hace frío, hace sol, en fin, salga con las precauciones del caso, la temperatura, tendremos un día nublado, un día con sol, así que hay que tomar las precauciones para evitar los problemas respiratorios que ya lleva esta temporada en el cual el clima está muy, pero muy cambiante, lluvias, la previsión de precipitaciones en el país, algo de lluvias tendremos en los sectores de la sierra central, despejado de la costa, en cambio, mira que tendremos día totalmente azul en Santo Domingo, en Guayaquil, en allá en Manaví, también en Loja y en Cuenca, los días serán azules, en cambio, lluvias en algunos puntos del distrito metropolitano de Quito, igualmente en la serranía central, ahí vemos como el mapa de lluvias va variando a lo largo del día, así que así comenzamos, y arrancamos este lunes, Eli. Bueno, ya saben, entonces, tomar las precauciones del caso, va a llover, saque su paraguas y una buena chompa para que no se resfrie. Vamos a empezar entonces con la información, les contamos que dos accidentes de tránsito cobraron la vida de tres personas este fin de semana en Manaví, las víctimas se movilizaban en motocicletas, los accidentes ocurrieron en los cantones de Manta y Pichincha, en este último una pareja falleció y su hijo de cuatro años resultó herido. Dos accidentes en motocicleta cobraron la vida de tres personas este fin de semana en Manaví, el primer caso se registró en el cantón Pichincha, una pareja murió cuando la moto en la que circulaban se estrelló contra un vehículo. El chico que fallece llama Ramón Suárez Casanova, la chica llama Gisela Lovol Zambrano. Ellos son parejas. Sí, son parejas, sí. Y el chico, el niño que le fracturó la pierna. Las víctimas viajaban con su hijo, un menor de cuatro años de edad que resultó herido. Fue derivado a Puerto Viejo mientras sus padres llegaron al centro forense de Manta para la obstrucción de rigor. ¿Un solo niño tenía? Un solo niño, sí. Un solo niño tenía, él ha quedado. Está en el San Hospital de aquí de Puerto Viejo, que posiblemente dice que los trasladen a Guayaquil. Mientras en Manta este domingo un joven de 22 años de edad murió al accidentarse en la moto que circulaba, bomberos solo comprobaron su deceso. Posiblemente un accidente de tránsito porque solo encontraron lo que es la motocicleta y el y la persona que se encontraba sin signos vitales en ese momento ya. Agentes de la Dirección Municipal de Tránsito tomaron procedimiento y se realizó el levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta el Centro Forense de Manta. Por parte del pérdida de pista y estrellamiento. ¿Se movilizaba en una motocicleta? En una motocicleta, sí. ¿Hay tal vez vestigios de otro vehículo implicado? Por el momento no. En ambos casos las víctimas se movilizaban en motocicletas. Las causas de estos accidentes están siendo investigados para determinar responsabilidades. Cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Vamos a contarle ahora que un joven murió tras ser aplastado por las llantas de un bus mientras realizaba un chequeo de las mismas. Este lamentable suceso sucedió en el noroeste de Guayaquil. El conductor del bus se dio a la fuga. Le contamos. Luis Alberto Peralta, de 19 años de edad, había llegado a verificar los neumáticos de este bus de la línea 160 en el sector de la ladrillera Cooperativa Ciudad de Dios Noroeste de Guayaquil, cuando de repente las llantas del micro lo aplastó, matándolo de contado. La cabecita que le aplastaba, por favor. Aquí le llevaba los carros, le ayudaba, aquí golpeaba las llantas, ese era el trabajito de él. En medio del dolor sus familiares piden justicia. Sale y le dice adelante también, y viene mi hermano, se mete ahí, el chofer le dice, anda, anda, y le le digo, oye, no te ruedas que mi hermano está abajo, no te ruedas, y él se dejó rodar. El joven de 19 años era el tercero de cuatro hermanos, se graduó hace dos años y trabajaba para ayudar en los gastos de su casa. Él no quería, no hacía casa, él decía que se venía acá, nomás. Él se venía para acá. Él se venía a trabajar. Siempre yo le aconsejaba algo con trabajo, ayuda aquí en la casa, y él se venía acá. El chofer del bus se dio a la fuga. Sabemos que abandonó el lugar del accidente, así mismo se procedió a coordinar mediante la radio de comunicaciones con el 911 para poder verificar el equipo del kit básico de seguridad del bus. El cadáver fue llevado a la morgue de tránsito, en tanto agentes de la ATM recabaron más detalles para dar con el paradero del responsable. Informó Carlos Julio Gurumendi. Este es el día donde está Sofía Ventivilla, en la avenida Mariscal Sucre y Luis López. Ahí nos informa cómo está el tráfico a esta hora. Sofía, buen día. La temperatura a cuatro grados centígrados de esta hora en la ciudad de Quito. Hay vientecito, cuéntenos. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Usualmente a esta hora hace un frío intenso en la capital. Salgan con las debidas precauciones y aquí en el sector de Chillo Gallo, en el sur de la capital, en especial sobre la avenida Mariscal Sucre, una de las arterias importantes de la capital. Ustedes pueden ver que no hay mayor carga vehicular, en especial en el puente carrozable que sube hacia la avenida Morán Malverde. Es importante recordar que aquí, en este sector, termina el límite de pico y placa. Los números para el día de hoy son el 1 y el 2. Hay que tomar las debidas precauciones hasta las 9 horas con 30 minutos. Además, es importante señalar que por momentos, en especial en esta intersección con la calle Luis López, sí hay una importante carga vehicular y en especial el corredor suroccidental cada vez tiene menos tiempo de espera entre unidades para la ciudadanía que llega hacia las diversas paradas de esta zona. Pueden todavía salir con tiempo, ahí no hay mayores trancones en este sector. Sin embargo, como todos saben, en pocos minutos puede realmente volverse una avenida con una alta carga vehicular. Así que para evitar inconvenientes, es mejor salir pronto desde los hogares. Como tú lo dijiste, parcialmente nublado hoy la capital aquí en este sector y en especial la calle Luis López, que viene desde varios sectores de la zona de Chillogallo, aquí en el sur de la capital, sí tiene mayor carga vehicular, en especial también porque en los lados laterales de las veredas muchos vehículos también se estacionan por momentos ahí y eso hace que se estreche aún más esta calle. Esas informaciones, si amanece la capital el día de hoy, varios comercios y también paulatinamente se van abriendo. Ustedes continúen con más. Gracias, Sofía Bintivilla. Así está el tráfico en la ciudad de Quito iniciando. La verdad es que no hay mucha novedad. Incluso en el mapa, a través del satélite, usted puede ver que Quito totalmente verde en la gran mayoría de sectores. Hay algunos flujos picos entre naranjado y rojo, especialmente en el trébol, en zonas donde se distribuye el tráfico para el norte, para el sur, para los valles. Ahí estamos viendo la bajada y la subida, la Valle de los Chillos, por la avenida José María Velasquivarra. Hay algún pico de tráfico. Igualmente el trébol presenta tráfico ya, algún tipo de congestión para hacia la avenida Napo, hacia la avenida Pichincha. También hay flujos y picos donde se congestiona. Evidentemente, esta es una vía que va y conduce hacia el centro de la ciudad y también hacia el nor centro de Quito. Pero la gran mayoría a esta hora está sin mayor carga vehicular. Así que aprovechemos. Este es el túnel de Guayasamén. Vamos a la vía que va a la 6 de diciembre de Loya Ferro y Chiris, donde no se presenta mayor carga. Simón Bolívar igualmente está totalmente verde, habilitada. Aprovechemos los que te van a trabajar, salgamos con buen espíritu, con buena predisposición, tráfico fluido a esta hora en la ciudad de Quito. Seguimos con la información. Un motorizado resultó gravemente herido tras impactarse contra un bus de transporte interprovincial en el kilómetro 14 de la vía Guayaquil-Daule. Los detalles en el siguiente informe. En estas condiciones quedó el ocupante de la motocicleta. Y así quedó la estructura del bus, luego del impacto. Estábamos aquí, pero cuando escuchamos fue el golpe nomás. Ya cuando ya vimos que ya estaba ya el hombre tirado en la calzada. La novedad se registró alrededor de las 7 de la mañana en los exteriores de la terminal terrestre de Pascuales. Tenemos una cooperativa que viene en sentido norte-sur, desde Daule hacia Guayaquil. Va a ingresar en el retorno que ustedes pueden apreciar aquí, hacia los interiores del terminal terrestre Pascuales. Al ingresar, al parecer una moto viene en sentido sur-norte, desde Guayaquil hacia Daule, se impacta lateralmente con la cooperativa Jipijapa. El ocupante del liviano vehículo llevó la peor parte, producto del impacto. Quedó tendido sobre la calzada y sin reacción. Bravamente lesionada, la cual fue derivada a la casa de salud de Luis Bernaza, con pronóstico reservado. En esa intersección existen semáforos, pero se encuentran fuera de servicio. Ya va para más de un mes ya. Las autoridades pertinentes lo han puesto en ese modo. Tenemos un semáforo más adelante, que se encuentra totalmente habilitado. A lo que ese semáforo se detiene, pues se totalmente queda esta vía libre. Informó José Morales. 6 y 10 en la mañana, 5 días allá en Galápagos, un accidente automovilístico se registró en la segunda valida del Campeonato Provincial y Regional de Circuitos 2019, que se realizó en el Cantón Guaraceo, en la provincia de La Suay. En este fin de semana, este auto chocó, el auto chocó, el auto número 529, chocó contra otro competidor, lo que ocasionó que perdiera pista y arrollara a un grupo de personas que se encontraba observando la carrera. Para después, este mismo auto impactarse contra la vereda, producto de este accidente, pues tres personas resultaron heridas, mismas que fueron trasladadas a los hospitales cercanos, mientras que el chofer fue trasladado a una casa de salud allá en la ciudad de Cuenca. Y dos personas resultaron heridas en un nuevo accidente de tránsito registrado en la vía a la costa. Los afectados permanecen en distintas casas asistenciales. Este carro circulaba por el kilómetro 101 de la vía a la costa, y según agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el chofer habría perdido pista. Producto de una pérdida de pista, un estrellamiento con un árbol, dos personas heridas. En el vehículo viajaban dos personas, sentido Guayaquil Progreso, las mismas que resultaron con heridas neves. Nosotros hicimos todo el trabajo pertinente, lo que es la atención prehospitalaria, la estabilización, y ya los exámenes en el hospital dirán el estado de salud de la persona. Agentes de tránsito recabaron más pistas en el sitio. Los vehículos fueron llevados a los canchones de la institución, y los heridos, uno al hospital del IES de los Eibos, y la mujer, a una casa particular, informó Carlos Julio Gurubendi. Seis 11 de la mañana, un vehículo se volcó en la avenida del bombero, al norte de Guayaquil, dos personas que iban en el automotor resultaron heridas. Le contamos. El impactante suceso ocurrió aproximadamente a las 17 horas con 35 minutos de este sábado 20 de julio. En el video de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, se puede apreciar que uno de los automotores, al parecer, pasa en luz amarilla. Es allí cuando el otro conductor, ya con su luz verde en el semáforo, lo impacta a un costado y el producto de la fuerza gira el vehículo de tal forma que quedan las llantas hacia arriba. En el sector, varios vehículos se detuvieron. El tránsito se congestionó. Al momento, el personal bomberil realizó la limpieza de la calzada para evitar emergencias en el sitio. Minutos después, el despacho de recursos de emergencia del Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito Municipal, quienes indicaron que se trató de un choque lateral, perpendicular y posterior volcamiento de uno de los automotores, del cual resultaron heridas dos personas que fueron atendidas en el sitio y posteriormente trasladadas hasta una casa de salud. Ambos automotores fueron entregados a las autoridades competentes. Un accidente que afortunadamente no dejó víctimas mortales, pero sí un gran susto y los vehículos prácticamente inservibles, informó Adriana Méndez. Y cinco personas fueron detenidas al sur de Quito. Los individuos habrían asaltado a un hombre. Tras el hecho colocó la denuncia, por lo que la policía pudo capturar a los presuntos delincuentes. Hasta la unidad de policía comunitaria de Solanda, al sur de Quito, llegó un hombre quien denunció que habría sido víctima de un robo. Que dos personas afroecuatorianas alrededor de esa hora le habían interceptado y se habían bajado de un vehículo con cinco ocupantes, de los cuales tres afroecuatorianos se bajan del vehículo y le proceden a interceptar. Aunque asustado por el hecho, la víctima habría visualizado la placa del auto, por lo que la policía inmediatamente armó un operativo. Se inicia una persecución llegando a interceptarlo y a detener el vehículo, su marcha a la altura del sector de la Magdalena. Así también se logró capturar a cinco individuos. De igual manera, el perjudicado lo reconoció plenamente, se verificó antecedentes delictivos y personales de los individuos, de los cuales dos de los cinco tenían ya antecedentes delictivos por causas similares. De los detenidos, una mujer estaría en estado de gestación, por lo que las autoridades deberán dictar medidas cautelares. Amigos de la ajena acuden a ese tipo de actividades o acciones de malas intenciones en el sentido para poder en algo blindarse y no poder ser detenido y ser las personas que siguen delinquiendo y sin que puedan ser detenidos porque están en este estado de gestación. En posesión de estas personas se habría encontrado cierta evidencia como diez teléfonos celulares no justificados, dos armas blancas, un cerebro de vehículo, dinero en efectivo y un vehículo. El vehículo aparentemente no reporta como robado, no tiene ningún tipo de antecedentes. Obviamente, esas ya las investigaciones ya arrojarán mejores resultados y de pronto es verdad lo que dice el dueño del vehículo o es parte de estos cinco sujetos. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que se acerque a verificar si las evidencias les pertenece, informó Patricia Aldaz. Vamos a contarles ahora que en la zona rural de Santo Domingo evitó que una niña de siete años sea violada. El presunto culpable de este exescable hecho fue golpeado y entregado a la Policía Nacional. Veamos. Yo corro a avisar al papá, venimos, lo topamos en el baño con la niña desnuda y el desnudo. La rápida acción de un habitante del recinto, el porvenir del Toachi, impidió que una menor de siete años fuera víctima de violación. Ahí nosotros cogemos y le metemos una planiza y lo amarramos. Llamamos a la policía y eso fue lo que hicimos entregarlo. Por suerte no pasó cosas graves porque si no lo hubiéramos quemado. Al parecer el presunto depredador estaba bajo los efectos de drogas y aprovechó que los padres de la niña habían salido a realizar labores agrícolas para sacarla de la casa y llevarla a un baño. Me asomo ahí a la ventana de mi casa y me encuentro con el señor que va llevando a la niña para abajo a los baños. El vecino que siempre aquí es un peligro cuando él llega aquí al sector. Tras propinarle una golpiza, los moradores del sector entregaron al acusado a la policía. Esperan que reciba un castigo ejemplar. Nosotros como comunidad nos vamos a unir más y en realidad esperamos que el señor lo detengan. Buena hora que se lo llevaron preso porque la verdad es un peligro. Mencionan además sentir temor de que algo así se repita. La próxima tenemos que nosotros ver qué vamos a hacer con nuestras propias manos porque si la justicia no hace nada tenemos que hacerlo nosotros. Desde Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira Lor. Y tras una persecución la policía detuvo en Puerto Viejo, provincia de Manaví, un hombre acusado de asesinar a su conviviente. El femicidio ocurrió en Cuenca el pasado 23 de junio. José Ere fue capturado en el sector Miraflores de Picoazá, en la ciudad de Puerto Viejo, en momentos en que la policía realizaba un patrullaje preventivo en la zona. En una de las calles se consiguió divisar que un ciudadano al ver la presencia policial sale a precipitada carrera corriendo, ingresando a una propiedad, motivo por el cual se inició una persecución con las unidades del grupo motorizado, logrando dar con la captura del mismo. Él tenía una boleta de captura vigente por un presunto delito de femicidio cometido en Cuenca. Motivo por el cual se procedió a la detención del ciudadano y a seguir y coordinar el trámite correspondiente para ser trasladado ante la autoridad competente en la ciudad de Cuenca. El pasado 23 de junio, el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado dentro de su vivienda en Cuenca con varios cortes con arma blanca en su cuerpo, presuntamente propinadas por su conviviente. Encontraban varias heridas cortopunzantes dentro de lo que es a nivel de cuello, extremidades superiores. Se encontraba semidesnuda. Así mismo se levantó indicios referentes al caso, como muy sopados, sábanas de lo que se encontraba con máculas de coloración rojiza. El acusado está siendo investigado por el delito de femicidio, sancionado con una pena de 22 a 26 años de prisión. Informó Rosalena Vascones. 6 de 18 en la mañana, la familia de escasos recursos solicita ayuda a las autoridades para investigar la presunta violación de una de sus hijas con discapacidad. La joven habría sido abusada en 2015 cuando era menor de edad y producto de este hecho procreó un hijo. Miremos. En uno de sus patrullajes de rutina, el sargento segundo Rolando Panchi conoció a don Luis y a su familia numerosa que sobrevive en medio de la pobreza e indiferencia. Es padre de cinco hijos, cuatro de ellos tienen discapacidad intelectual y física, pero además es abuelo de un pequeño de tres años, también con discapacidad, y que se presume es fruto de una violación. Su situación es delicada, él y su esposa se ven limitados por el cuidado que deben tener de sus hijos y nietos, y esto les ha impedido trabajar. Porque ellos tienen ese problema y a mí me dijeron que yo tengo que estar pendiente de ellos en todos los días. Salimos con mi mujer así a buscar botellas, cartones para vender. Y de eso viven, con eso viven con ocho, siete dólares diarios de lo que salen y recogen y van a vender. Esta familia vive en el sur de Quito, en apenas dos cuartos, en donde han acomodado las pocas pertenencias de las que se han hecho a lo largo de los años y con los escasos recursos económicos que tienen. Pero más allá de las limitaciones materiales, la historia de la familia está empañada por la agresión sexual que habría sufrido la hija mayor y que habría sido perpetrada por el dueño de la casa en donde viven. Por la boca de mí se supo que era el papá, porque le preguntamos a mi hija quién era el papá, entonces ella dijo es el don Ramírez. Hicimos una denuncia, estábamos en juicio, pero como no hubo evidencias, pruebas, nada, el caso quedó ahí. El hecho habría ocurrido en 2015 y pese a la denuncia que puso esta familia en fiscalía, ellos deben convivir con el agresor, incluso el menor que presuntamente nació de la violación. Nosotros tenemos que seguir viviendo porque no tenemos a dónde irnos. Es por eso que pide a las autoridades ayuda. La Policía Nacional informó que DINASED reabrirá el caso para investigaciones. Informó Carolina Basante. Y los familiares de presuntas víctimas de abuso sexual solicitaron la separación de un instructor de gimnasia de la concentración deportiva de Pichincha al que señalan como el agresor. La denuncia sobre esto se habría hecho hace un año, pero sigue sin avanzar. ¡Muertos, pecinos, no se canta! ¡Muentes, niñas, nadie se canta! Un grupo de madres de familia y activistas irrumpieron en una sesión del Comité de Empresas de la Concentración Deportiva de Pichincha, en la que se pretendía elegir a las autoridades. En una de las listas figuraba el nombre de Taricel B, denunciado por cinco familias por presunto abuso sexual. Eso que nosotros estamos indignadas, es por eso que nosotros dijimos ya basta, basta ya. Las madres de las menores presuntamente agredidas cuentan que Taricel B era su entrenador de gimnasia y labora desde hace diez años en la concentración deportiva de Pichincha. Este tipo en la cual les tocaba sus partes íntimas, al rato, al momento de realizar su entrenamiento, su calentamiento, él alzaba la malla, les veía sus partes, sus genitales y no solo el hecho de eso, sino también toparle su vagina. Pero además asegura que mantenía a las menores sometidas con amenazas. Les hacía los ejercicios de flexibilidad, estos ejercicios comprenden mucha presión, mucho dolor, les amenazaba, les separaba, él estaba siempre con una niña y se acercaban las otras, les indicaba que les iba a hacer el doble de duro y les iba a doler. Las presuntas víctimas de este entrenador tienen entre ocho y nueve años. Actualmente están bajo tratamiento psicológico. Los padres pusieron la denuncia en fiscalía el pasado mes de octubre, pero dicen que la justicia no responde. La fiscalía no hace nada, ya vamos un año y es indignante ver esto. Mientras tanto en la concentración deportiva de Pichincha han encontrado muros y oídos sordos a los presuntos abusos sexuales. Lo único que nos indicaron fue retíralen a sus hijas, ¿cómo les vamos a retirar a nuestras hijas si a ellas les encanta este deporte? El Consejo de Protección de Derechos del municipio de Quito tuvo un acercamiento con las menores afectadas y sus familias y anunciaron que apoyarán este caso, informó Karel Navasante. 6 y 23 en la mañana, 5 y 23 en Galápagos, tiempo amigos de contarles que un operativo de control interinstitucional clausuró dos centros de diversión nocturnos en el sector de Calderón, uno de los locales de la Policía Nacional, habrá encontrado una arma blanca. Veamos. A los amantes de la vida nocturna se les acabó la fiesta cuando diferentes entidades realizaron un operativo de control en el sector de Calderón. Bien, hemos organizado un operativo interinstitucional en la Giovanni Calles. Según la representante del Ministerio del Trabajo, a nivel nacional, se han realizado casi 15 mil operativos, encontrando algunas novedades. Tenemos más o menos unas 800 sanciones y básicamente es por falta de registro de contratos, falta de afiliación. Tenemos igual un pequeño porcentaje de incumplimiento en lo que respecta a la legislación correspondiente a personas con discapacidad. El objetivo de dichos operativos sería brindar un ambiente de seguridad en la zona. Lograr determinar posible cometimiento de varios delitos, tener un control estricto, llamemos así, de estos lugares de diversión en donde de alguna manera se podría generar algún tipo de desorden, algún tipo de alteración del público. Así también, la Policía Nacional realizó un control de documentos a las personas que se encontraban en los diferentes locales. Lo que la Policía Nacional solicita es el documento de identidad, en este caso la cédula de las personas, para nosotros en nuestro sistema informático verificar si esa persona tiene o no alguna situación que tenga que ver con alguna causa pendiente. Como resultado de este operativo, dos locales fueron clausurados. En el uno encontramos lamentablemente un arma blanca y en otro local se ha cerrado por no tener los permisos del municipio y del Ministerio del Interior. Este control se realizó en 14 locales y contó con 200 efectivos policiales. Las autoridades recordaron también a la ciudadanía que continuarán trabajando en otros distritos, informó Patricia Aldaz. Alcohol adulterado era envasado en un domicilio en el panecillo. Quienes cometían este delito contaban con botellas, dispensadores, boquillas y hasta sellos del SENAE. Medito un cooperativo, la Policía Nacional le comisó todo el licor y el material almacenado en el sitio. En este domicilio ubicado en el centro de la capital de la República, exactamente en el panecillo, la Policía Nacional encontró botellas llenas y vacías de las mejores marcas de licor del mundo. Almacenando alcohol adulterado, el mismo que estaba siendo envasado en botellas de diferentes marcas y tipos. Y solo esto ya constituyó un delito. Sin embargo, quienes buscaban comercializar este licor intentaban cumplir esta acción hasta con el último detalle. Adicionalmente, estaban utilizando sellos de aduanas de la SENAE adulterados. Esto con la intención de darle una apariencia lícita. Pero el asunto no solo cae en la falsificación, sino que estos licores, según dijeron, son perjudiciales para la salud. Es necesario aclarar que este tipo de artículos que son envasados de manera artesana no tienen ningún tipo de registro ni ningún tipo de garantía para el consumo humano. Los delincuentes dedicados a esta actividad, indicó la policía, habrían actuado durante unos seis meses en este sitio. Se conoce que existirían otros inmuebles pertenecientes a los mismos falsificadores. Tienen en otros lugares. Estamos verificando, estamos confirmando para hacer las actividades propias con fiscalía, con intendencia y las comisarías para poder capturar eso. El licor, afirman, era vendido a bajo costo en centros de diversión. Durante el operativo fueron decomisadas 40 cajas de whisky y 13 jabas de cerveza, informó Javier Rosero. A las 6 y 27 de la mañana, tiempo de separarnos brevemente. Al retornar vamos a contarles que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mantuvieron reuniones donde resaltaron varias iniciativas y colaboraciones. Además, Hola Bini solicitó que se archive su caso por supuestas irregularidades. Ya regresamos. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este inicio de semana. Aprovecho si está desayunando, si está haciendo deporte, póngale toda la buena energía para que este lunes sea extraordinario. Tiempo de contarles que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mantuvieron una reunión en Guayaquil donde resaltaron varias iniciativas de colaboración. El gobierno ecuatoriano refresca sus relaciones diplomáticas. En esa línea, el presidente Lenín Moreno y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien estuvo en Guayaquil este fin de semana, denotaron afianzamiento de lazos entre ambos países a través del diálogo sobre ejes de interés, uno de ellos el mejoramiento de sistemas de protección informáticos. Dentro de unos días, Estados Unidos se enviará expertos en ciberseguridad para defender sus redes contra los intrusos. La lucha contra el narcotráfico fue otro punto que se trató donde negaron la instalación de una base aérea en las Islas Galápagos. Es importante que tengan un sitio también donde abastecerse y donde aterrizar. Eso es lo único que pasa. A través de programas de aeronaves, de patrullas marítimas, se decomenzaron 24 toneladas de droga en el Pacífico. Se mencionó la iniciativa de contenedores seguros, lo que permitirá intercambiar información de embarcaciones ilícitas. Para reforzar dicho aspecto, el secretario interino del Departamento de Seguridad norteamericano Kevin McAleon visitará nuestro país. En temas de movilidad humana y para paliar la crisis de migrantes venezolanos radicados en Ecuador, el gobierno del presidente Donald Trump ofrece 30 millones de dólares. Conversaba con el señor Pompeo lo difícil que es para la democracia venezolana el hecho de que 5 millones de venezolanos hayan escogido el éxodo. No me voy a referir jamás al señor Maduro como el presidente porque no lo es. En cuanto a la corrupción, tanto Pompeo como Moreno se refirieron a la importancia de la recuperación de activos. Veremos lo mejor, trabajaremos con el Ministerio del Interior para identificar y extraditar a sentenciados en casos de corrupción y retornar el dinero a los ecuatorianos. Y en la cooperación para el desarrollo económico. Recordemos que hemos renovado nuestras relaciones con la USAID, hemos hablado acerca del mantenimiento del sistema general de preferencias y además de un posible acuerdo comercial que había que tratarlo. No faltaron los halagos por otro paso más en el proceso de deshielo de relación entre dos naciones que estuvieron distanciadas bajo los cánones del denominado socialismo del siglo veintiuno. La administración del presidente Trump se encuentra agradecida de tener un amigo como usted, señor Moreno, que ha guiado a su nación a la prosperidad y a una democracia consolidada. Informó Adriana Peralta. Y en su paso por Ecuador, Mike Pompeo, jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, aseguró que su país ya realizó la solicitud para que el hacker australiano Julian Assange sea extraditado a la Unión Europea Americana. A decir del diplomático, su gobierno considera importante que la justicia de su país juzgue a Assange, ya que puso en peligro a soldados estadounidenses. El fundador de Wikileaks cuenta con 18 cargos en su contra por parte de la justicia norteamericana, en donde la mayoría de estos se refieren a la obtención y difusión de información clasificada. Ese fue amigos, a contarles que Olavini solicitó a la fiscalía el archivo de su causa, al asegurar que se han dado incumplimientos legales. La defensa del programador sueco asegura que existen más de sesenta y cinco irregularidades en este proceso. Veamos. Una vez más, Olavini se presentó ante la fiscalía, como lo hace cada viernes, desde que se le aplicaron las medidas cautelares a su favor. Llegó acompañado de su abogado y sus padres que viajaron desde Suecia para respaldar a su hijo, que se defiende en libertad. Al finalizar la diligencia, Vini denunció a los medios la presunta ilegalidad en el proceso que se sigue en su contra. Es frustrante porque hoy, hace una semana, terminó la instrucción fiscal. Ellos quieren vircular a una nueva persona al proceso, una persona inocente solo para agregar tiempo a la investigación en mi contra, pero ni siquiera cumplen con los procedimientos legales. Como dije desde el principio, yo soy una persona inocente, no he hecho nada y quiero que este proceso se acabe. Vini y su defensa sostienen que existen demasiadas irregularidades en este caso, que inició el pasado abril y se vincula a la terminación del asilo de Julian Assange. De acuerdo con una infografía difundida, serían más de 65 incongruencias en el proceso, en el que aseguran, aún no tienen claro cuáles son los delitos de los que se le acusan al reconocido programador. Entonces, nuevamente son imprecisiones y falta de información que lo que quieren hacer es precisamente perjudicar a una persona completamente inocente. Respecto a la reciente publicación de una cadena internacional que mostraría evidencia sobre la injerencia de Assange y Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, Vini comentó que el nunca tuvo conocimiento de algún tipo de vínculo de Wikileaks y el gobierno del Kremlin. Nunca he visto a ningún ciudadano ruso en la embajada o fuera de la embajada en Londres y solo para aclarar, yo nunca he visto que le hayan entregado ninguna clase de material a Julian Assange o a Wikileaks, excepto comida. Y es importante señalar que el reportaje periodístico no contiene nueva información, solo son insinuaciones. Vini tampoco se siente perseguido o investigado por Estados Unidos. Su expectativa está en saber las acusaciones que tiene el gobierno ecuatoriano en su contra. Informo, Carolina Ossante. Y las presiones políticas son algunos de los inconvenientes que tendrán que enfrentar los miembros del Comité Evaluador de los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Así lo señaló Víctor Granda, uno de los evaluadores, y Gustavo Medina de la veeduría nacional. Víctor Granda es uno de los 21 miembros del Comité Evaluador de Apoyo al Consejo de la Judicatura para el proceso de evaluación a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Granda sabe que en sus manos está una gran responsabilidad que estará marcada sin duda por presiones políticas. Yo creo que eso sí es perfectamente posible. Usted sabe que en este país la justicia ha pasado de unas manos a otros, ¿no? Antes era un reparto entre los partidos tradicionales. Recuerda usted que había jueces que se reunían con el presidente de la República para definir qué es lo que debían hacer. Luego el señor Correa metió la mano a la justicia. Hay que analizarlo adecuadamente para que hacia el futuro eso no se repita. Gustavo Medina tampoco disipa esa posibilidad. Él es parte de la veeduría nacional que se encargará de vigilar el normal desarrollo de la evaluación. Las presiones políticas pueden encontrar a Sidero en quien sea susceptible de considerarlas. Pero si se quiere ser severos en el accionar en una materia tan seria como esta, hay que ser impermeables a cualquier influencia. Simplemente hay que cumplir el deber. Presiones que no se descarta ya que se deberán analizar fallos y sentencias emitidas por los evaluados. No vamos a intervenir en decisiones que todavía no estén ejecutoriadas o que estén en fase de ejecución porque podría malinterpretarse nuestra apreciación. Tiene que ser sobre sentencias ejecutoriadas que se las escoja al azar y sobre las cuales los evaluados puedan hacer las observaciones y reparos que nosotros a su vez hagamos sobre cada una de ellas. Para septiembre ya se podría conocer cuántos de los 21 jueces y 20 conjueces pasaron el reto. Quienes obtengan menos de 80 puntos sobre 100 automáticamente quedarán fuera. Además los señores evaluados si no están satisfechos con nuestra evaluación una vez que el consejo de la judicatura tome la decisión que corresponda tienen el legítimo derecho a impugnar esa decisión en el ámbito administrativo ante el propio consejo de la judicatura o incluso posteriormente en el ámbito judicial. Informó Héctor Romero. 6.39 en la mañana 5.39 allá en Galápagos. Tiempo de contarles amigos que el colectivo Quinto Poder Somos Todos entregará en la Asamblea Nacional las firmas de apoyo al proyecto de eliminación de las pensiones vitalicias de expresidentes y vicepresidentes. Vamos. Este miércoles 24 de julio integrantes del colectivo Quinto Poder Somos Todos entregará en la Asamblea Nacional 150.000 firmas que respaldan el proyecto de eliminación de las pensiones vitalicias de expresidentes y ex vicepresidentes del país. Una vez que nosotros les entreguemos las firmas en los formularios ellos tienen que remitir al Consejo Nacional Electoral las firmas para proceder a calificar si el proyecto de ley es tratado o no en el seno de la Asamblea. El objetivo de este colectivo es una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para derogar los artículos 135 y 136 en los que se establece la pensión vitalicia para expresidentes y ex vicepresidentes. ¿Cuál es el beneficio que tenemos los ecuatorianos en estos momentos luego de que ellos pasen a prácticamente retirarse del poder una vez culminadas sus funciones? Andrés Mendoza, vocero nacional de la iniciativa, mencionó que recolectaron 150.000 firmas, de las cuales tienen 65.000 validadas que fueron recogidas en las 24 provincias del país. No es justo que 976.000 dólares anuales vayan destinados a 22 personas que en la práctica nos preguntamos después que gobiernan cuál es la utilidad del país. En otra información, luego que el ministro de Telecomunicaciones anunciara que es imposible cancelar las aplicaciones como Uber y Cabify porque no dependen ningún espectro radioeléctrico, el gremio de taxistas reaccionó. Señalan que ese fue uno de los puntos acordados con las autoridades de gobierno, por lo cual esperarán los 15 días planteados antes de volver a tomar medidas. No dependen de ningún espectro, son plataformas digitales que están en el aire y que tienen que obviamente formalizarse en el país para trabajar. Estas declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, prácticamente nulitaron uno de los acuerdos suscritos entre el gremio de taxis y el gobierno nacional, pues entre los compromisos constaba en consultar la posibilidad de suspender a través del espectro radioeléctrico a plataformas tecnológicas que brindan el servicio de taxi como Uber y Cabify, lo que generó la inmediata reacción de los taxistas. El señor ministro abre una expectativa a estas aplicaciones. Nosotros consideramos que frente a un acuerdo que se firmó en la presidencia de la República, no es responsable. Yo sostengo que sí hay como en el asunto espectro radioeléctrico. Yo tengo la fórmula, se las puedo pasar, porque esto lo hemos analizado profundamente, no ahora. Pero no vamos a entrar en esa polémica, simplemente exigimos nosotros que se cumpla con la ley. Señalan que esperarán el plazo establecido para cumplir con los acuerdos firmados, caso contrario, decidirán las medidas que adoptarán. En 15 días van a cumplir con todo lo que se suscribió. Esperemos, veamos qué pasa, ¿no? Porque de ahí nosotros tenemos un congreso a fines de agosto y será, pues ya hay los 60.000 taxistas los que tomen la decisión. Hará una evaluación de los acuerdos realizados y tomaremos las decisiones que más convengan a los intereses, no solo de los socios, sino de los más de 60.000 familias que están sufriendo las consecuencias. En este marco, por su parte, el municipio de Quito ha anunciado la creación de una plataforma tecnológica llamada Chasquis. Para los taxis legales, cooperativas y compañías de taxis legales, para que el ciudadano pueda llamar y hacer uso del servicio del taxi mediante una aplicación celular, que obviamente va a servir para que el quiteño y el taxista tengan la seguridad del caso, para que se paguen los precios justos. Sin embargo, desde el Gremio Amarillo, resaltan que los problemas y la solución no son estas plataformas, pues incluso ellos cuentan con una. Fedotaxi APP es mejor que cualquiera de otras extranjeras, mejor. Nosotros tenemos ya nuestro aplicativo homologado y ojalá mejor el alcalde se siente con nosotros y tratemos de robustecer nuestro aplicativo que ya está trabajando. Esto además de fortalecer los operativos de control para el taxismo no regulado. En Quito informó Adriana Rojas. 6.43 en la mañana. Vamos a contarles ahora que más de 200 personas que se sienten afectadas por multas generadas por fotorradares que habrían estado mal calibrados sobre la ruta viva, piden a la agencia metropolitana de tránsito se den de baja las multas generadas. Esto pese a que la entidad de tránsito realizó una inspección técnica de los mismos, dando como resultado que funcionarían correctamente. Veamos. Fue el pasado jueves que la agencia metropolitana de tránsito realizó la inspección técnica de los fotorradares sobre la ruta viva luego de que hace unos días se registraran denuncias de un supuesto mal funcionamiento que habrían generado multas que no corresponderían. Esta evaluación arrojó que dichos medidores de velocidad funcionarían correctamente. Sin embargo, esto no deja tranquilos a quienes se sienten afectados. Seguramente en este momento los radares funcionan a la perfección. Pero nuestros problemas vienen desde marzo, abril y estamos casi seguros que mayo. Ayer lo que se hizo es un show. Abrir el radar para verificar que está funcionando bien no interesa al presente reclamo. En este marco se instaló una mesa de trabajo junto al director de la EMT, Dani Gaibor, representantes de la empresa proveedora de los fotorradares e incluso miembros de la Defensoría del Pueblo. En la cita se explicó el funcionamiento de los aparatos. Para nosotros poder observar el funcionamiento, para que ellos nos expliquen por qué este pico que existió en estos meses y obviamente ahí tomar una decisión ya de forma administrativa, pero demostrando el mal funcionamiento del radar. Ante esta explicación técnica, los denunciantes por su parte también presentaron un análisis realizado a los propios informes de la AMT en torno a supuestas irregularidades que habrían encontrado en el incremento excesivo de las multas que a su criterio no tendría ningún tipo de explicación ni lógica ni matemática. Existen incrementos del 600% entre un periodo y otro, y no hablo de años, de un mes a otro, con una afluencia de vehículos similar. Eso no puede darse, es una prueba clara de que algo está mal. Además sustentaron sus quejas comparando las multas por exceso de velocidad con el reporte que han solicitado a los respectivos rastreos satelitales de sus vehículos. Con día y hora exacta donde certifican que nos excedía el límite de los 90 kilómetros por hora en relación a las multas que nos ha impuesto la agencia. Por ello hicieron una solicitud a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Elimine esas multas de marzo, abril y mayo y elimine esos radares de la ruta viva. Entendamos que una fotomulta cuando es captada y es notificada, el presunto contravenciador tiene tres días para poder impugnar ante un juez de tránsito. Él es el que tiene que valorar las pruebas de cargo y de descargo, no yo. El próximo viernes se realizará otra mesa de trabajo en la cual se espera encontrar una solución. En Quito informó Adriana Rojas. Y el Cantón Mejía de la provincia de Pichincha celebró sus 136 años de cantonización resaltando su tradición cultural y gastronómica en el reconocido pasado del Chagra. ¡Que viva Machachi! ¡Que viva Chagra! Fueron cerca de 2.000 chagras que desfilaron por las calles de Machachi haciendo gala de su imponente tradición. Desde los más pequeños, mujeres y hombres engalanaron esta fiesta. El fin es ese, recuperar la tradición que tenían nuestros ancestros, nuestros antepasados. Con el paseo del Chagra se dio inicio a las fiestas de cantonización de Mejía, que en su edición 136 celebró también la inclusión del desfile del Chagra como patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Gracias a Dios aquí hay todo. Aquí estamos nosotros recién empezando a explotar lo que tenemos, lo que prácticamente la naturaleza nos ha dado. Algarabiano faltó en esta celebración, una de las más importantes de la serranía ecuatoriana, que hoy por hoy es un gran atractivo turístico que convoca a nacionales y extranjeros. Yo creo que lo que más me llama la atención es la conexión con el público, la conexión, la energía que ellos cada vez que van pasando, desde pequeños, desde muy chiquititos hasta los más grandes, van haciendo la conexión con el público y el público se entusiasma. Junto con el paseo del Chagra, el cantón Mejía también resaltó su cultura gastronómica. Este año se preparó una tonelada del conocido cocinado chacareño, un plato que contiene los productos que produce la tierra mejiense. Este es el plato típico chacarero, lo que usted encuentra aquí en Machachi, el cocinado, el que se... con queso tierno, con mapagüira, con melloco, papa, todo lo que da nuestra hermosa tierra de aquí, del cantón Mejía. Las fiestas en el cantón Mejía continúan, así que no se pierda de la variada agenda, que se extenderá hasta el próximo 23 de julio. Todos los días del año, los brazos abiertos de los mejiense, tienen hermosos paisajes, linda gastronomía, nuestra costumbre y sobre todo el cariño de nuestra gente. Con imágenes de Carlos Romero, informó Carolina Basante.